Esta mujer es Gloria Duarte, quien lleva 28 años como empleada pública en la Aeronáutica Civil y en el aeropuerto Aguas Claras, quien después de tanto tiempo, ayer vivió ante su jefe uno de los peores días de su vida laboral. Y desde que llegó el señor Henry Torres Parada, ha sido maltratos verbales. Y el día 15, a las 2 de la tarde, yo fui a la oficina para hablar con él sobre un documento y él no esperó ni que yo le hablara de una vez. Empezó con maltratos verbales y llegó el momento que me cogió, me tiró al piso, me arrastró, me cogió del cabello y me pegó, me maltrató. En medio de la reacción de la mujer fue pedir ayuda a una secretaria que estaba cerca. Estando en el piso, el funcionario agresor acudió al personal de vigilancia para que la sacaran según ella. A rastra o a patadas que me sacaran, entonces la otra compañera, como yo, como el maltrato, pues ella no vino a defenderse, no a aplacarlo a él para que me dejara de maltratar. Entonces los vigilantes vinieron y me sacaron de la oficina. La señora Gloria tuvo que ser llevada a una clínica y este viernes fue trasladada a medicina legal para determinar legalmente las lesiones sufridas. Entre tanto, en medio de su sufrimiento, no podía creer que su jefe la hubiera agredido de esa forma. Imagínese usted un servidor público, un profesor de la Universidad Francisco de Paula Santander, ¿qué se puede esperar? Ir a maltratarme a mí, una subalterna de él. Y sobre todo, ahora que tanto se protesta por la violencia de género. Y más a una mujer que ahorita, los derechos de la mujer, ¿ustedes saben cómo está ahorita eso? Para que él viniera a maltratarme, yo me fui a la Fiscalía a denunciarlo penalmente por los maltráticos físicos, dolosas que él me hizo. Él me agredió como unos 20 minutos. Me maltrató, me arrastró en la oficina, me dijo, demándeme, haga lo que quiere y sálgase antes que la saque a patadas. La señora Gloria dijo que con el resultado de medicina legal se iba a dirigir a las directivas de la Aeronáutica Civil, al sindicato y a los organismos de control y defensores de los derechos de las mujeres. Gracias.